de la Comisaría de Casagrande. Coméntenos. Sí, el día de ayer se realizó, se hizo las gestiones con el alcalde y la buena noticia también es a pedido del general es que también se pueda dar en sesión de uso también en la Comisaría de Roma. Si ya la abogada Lili está viendo las gestiones en registro público para poder ver también y tratar en sesión del consejo la entrega de las dos comisarías, tanto de la jurisdicción de Casagrande como también la de Roma. Bueno, presencia del general, precisamente el día de ayer se dio que la infraestructura pues está para desecharla nuevamente. Así es, nosotros cumplimos con darles en donación y ya el Ministerio del Interior sería encargado de evaluar con sus profesionales sí para, sería derrumbarlo y poder hacer un local nuevo, ¿no? De eso se trata. Pero digamos que la municipalidad se desatendió ya de ese tema del local de la comisaría. No, no es que se desentienda todavía como le acabo de comentar a su colega se está haciendo las gestiones para que también la comisaría de Roma entre también en donación, ¿no? Nosotros cumplimos como municipalidad el alcalde de entregarle en donación al Ministerio del Interior y ellos ya ven cómo van a intervenir, ¿no? Si van a mantener la infraestructura, pero creo que ayer hemos podido percatarnos que ya no está adecuada para que sea evitada, ¿no? Hace unos meses atrás, o decir, la gestión anterior se hablaba ya de que estaba puesta para el Ministerio del Interior. ¿Eso quiere decir que no se hizo ningún tipo de gestión todavía y recién esta gestión se ha hecho? Miren, yo no puedo hablar de la gestión pasada, pero sí de esta gestión. Esta gestión se ha creído conveniente tocar el tema a pedido del subprefecto. Fue una iniciativa del subprefecto de Casagrande y se canalizó por intermedio de la doctora con el alcalde, ¿no? ¿Quiénes participaron el día de ayer? ¿Quiénes participaron de esta gestión? Vino el comandante de Paijá, el general, el alcalde, el subprefecto y autoridades de la jurisdicción, como el capitán Meléndez. Bueno, que se ha dicho que esta gestión, este ingeniero ha sido inscribible en registros públicos porque la transferencia ya se ha hecho hace varios años, ¿no? Sí, lo que te digo, mira, como te digo, hemos tenido a bien lo que es la comisaría de Casagrande, pero por pedido del general también sería bueno la comisaría de Roma, ¿no? Entonces ya se están haciendo las gestiones para que se entreguen y se traten en sesión de consejo las dos donaciones, ¿no? Tanto de la comisaría de Roma como la de la comisaría de la municipalidad. ¿Se ha tocado el punto del par en Moca? No, no, no se ha tocado. ¿Allá cómo va el tema de la seguridad ciudadana? Porque se hablaba muchísimo sobre la intervención y proporcionar la logística. No hay tampoco allá policía. No, este tema ya lo ve netamente la Policía Nacional del Perú. Nosotros sí estamos por intermedio de la seguridad, en este caso Serenazgo, enviando a patrullar por allá, ¿no? Y así lo requiera el alcalde de Centro Poblado. Nosotros mandamos dos efectivos para que también den seguridad en horas de punta, ¿no? Muy bien, gracias. A ustedes, muy amables. Gracias.